All I did, bueno, toca revisar tu blog. El nombre es Takeaway Listening. Y imagino que el propósito del blog es que el estudiante se lleve algo. Con él o con ella. En este caso a través de escuchar. Un audio podcast. Tiene tres páginas, bueno, cuatro páginas. Pero me voy a enfocar en las tres que corresponden para este blog. Que es About Me, my podcast and my project. Vamos a revisar cada una de ellas. El About Me, tienes tu player. Vi que pudiste colocarlo en el blog. Muy bien. Recuerdo que Marian también tuvo problemas similares. Y bueno, pudo resolverlo. Bien. Acá das la razón para el diseño, la realización de este blog. Y luego compartes una imagen personal. Un lugar determinado. Muy bien. Y allí das una pequeña breve descripción. My podcasts. Acá tienes los dos players. Tanto para Podbean como para SoundCloud. Bien. Y vamos a revisar el proyecto. El objetivo es que los estudiantes se sientan cómodos grabando sus voces y practicando el idioma. Imagino que eso es el take away. La experiencia que se llevan al hacer esta actividad. Ok. De grabar sus voces, escucharse y practicar el idioma. Se dirige a jóvenes y estudiantes. Hay monitoreo de la pronunciación y formas gramaticales. Y critical thinking. Ok. Vamos a ver acá. Thinking strategies. Critical thinking strategies. Listening and speaking. Ok. El estudiante le da un tópico para hablar. To talk about it once a month. Ok. Le da un tópico al estudiante para hablar al respecto. Durante el mes. Una vez al mes. Muy bien. Los estudiantes grabarán el audio. Que está en una duración de 1 a 3 minutos. Y van a dar su opinión acerca del tópico. Ok. Ahora mi pregunta es. En lo número 2. ¿Cómo va a grabar el estudiante el audio? ¿Va a utilizar Audacity? Si no es Audacity, ¿va a utilizar alguna aplicación? Si no va a utilizar alguna aplicación, ¿va a utilizar su dispositivo celular? ¿Va a convertir ese audio luego en MP3 para poder subirlo a la plataforma que recomiendas? ¿Cómo se va a grabar ese audio? Los muchachos ya saben. Se van a entrenar. Los van a entrenar. Ok. Entonces una vez que tienen el audio. Lo van a publicar. Y sus compañeros van a comentar. Dar su opinión. Lo van a colocar en sus blogs. Es decir que cada estudiante va a tener un blog. El profesor va a revisar cada audio y partiendo de allí va a generar una discusión en el salón de clases. Es decir que el profesor tiene que revisar cada blog donde se encuentra cada audio. Si el tópico lo permite, escribir una composición. Bueno, yo creo que todos los tópicos lo van a permitir, imagino, ¿no? Que si el tema lo va a dar el profesor, no el estudiante. Entonces el profesor puede seleccionar temas que permitan la escritura luego de la discusión previa a grabar audios, etcétera, etcétera. Ok. Y me imagino que en la discusión es donde entra la parte del Critical Thinking Strategies. Bien. Entonces yo, el punto 2 acá, creo que tiene que estar un poco más claro. ¿Cómo se va a grabar? Ya tienen el entrenamiento, ya tienen la formación. ¿Cómo lo van a hacer? Y muy bien, muy bien, Edith.